bueno mi gente muy buenas noches nos encontramos aquí con dos estrellas la es chica en adriana guzmán y miguel tabar en esta noche que ha sido espectacular cómo se ha sentido adriana guzmán en esta noche en esta presentación si muy buenas noches mi nombre es adriana ex integrante de las chicas del can y miriam cruz bueno yo me sentí muy muy contenta con este calorcito de mi pueblo de tenares porque si lo saben miguel y yo somos del mismo pueblo me sentí muy contenta y muy halagada de haber estado acá dándole un poquito recordar es vivir claro que sí y pudimos recordar esos tiempos de las chicas del can que todavía siguen con esa voz increíble esa voz espectacular y que no le cambia de verdad que estuvieron fabulosas hoy las chicas porque estaban casi casi el equipo completo así es bueno aquí estaba todo el mundo así pero cuando nosotras arrancamos tuviste como bailaron toda esa gente wow me sentí muy contenta de haber participado esta noche con miguel en esta linda presentación de esta noche también de miguel y de los amigos claro que sí nosotros nos sentimos regocijados de compartir con estas grandes estrellas la gente bailó y se la gozó con las chicas del can pero no solamente con las chicas del can porque también el anfitrión de la noche miguel tabares que hizo hizo estellar este escenario miguel de verdad que llenó nuestras expectativas realmente y la superó con este gran evento esperemos que se sigan repitiendo más eventos así claro que sí ronald gracias que a sancocho artístico que tuvo se dignó estar con nosotros presentándonos de verdad palabra no tengo y un público maravilloso hermanos familiares y amigos todos de verdad un gran placer una gran alegría de que todo se haya dado perfectamente bien que más se puede pedir ronald y 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